Antes de ir como de lleno a la temática de este seminario, voy a aprovechar de hacer una introducción y comentarles por qué ustedes están acá. Hola, todos ustedes, profesores de matemática, pertenecen a la red de la Fundación Irarrazabal. La Fundación Irarrazabal ya está cumpliendo este año 100 años apoyando colegios técnicos desde Arica a Punta Arenas, así que creo que este ya tengo entendido que es el segundo PES que nos reunimos con los profesores de matemática de la red. Ahora, en esta ocasión, nos hemos reunido para conocer más sobre la plataforma Khan Academy. La idea es cómo a raíz también de la pandemia y de las clases a distancia, creemos que esta es una muy buena herramienta que puede apoyar sus clases, que puede complementar lo que ustedes están haciendo. Así que, a través de tres sesiones, queremos profundizar en esta plataforma. Para eso hemos presentado este seminario junto a Costa Digital, que es el centro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y también con la organización de Grupo Educar. Esta tarde, para hablar sobre Khan y profundizar y quién nos va a acompañar en estas tres sesiones, nos acompaña Jaime Rodríguez, él es director de proyecto de Costa Digital, y también está con nosotros la profesora de matemática del Colegio Polivalente Vicente Valdés de la Florida, que también pertenece a la red de la Fundación Irarrazabal, Amparo Ogas. Amparo ya ha estado utilizando esta plataforma, ha tenido excelentes resultados. Y también vamos a conocer su experiencia. ¿Te parece, Jaime, si comenzamos? Perfecto. Con gusto. Bueno, primero que nada, un gran saludo y un mensaje de fuerza, reconocimiento y mucho agradecimiento por estar acá. Estamos en tiempos que son bien especiales, bien desafiantes y bien complejos, y bueno, nosotros queremos compartirles a través de esta jornada, y compartirles algunas herramientas y algunos recursos que creemos que le pueden ser de gran ayuda para el trabajo que van a desarrollar y están desarrollando. Así es que, muchas gracias por su participación. Y a lo mejor algunos de ustedes, porque yo estaba viendo los colegios que estaban entrando, ya han escuchado hablar de Khan Academy, ya lo conocen, ya han trabajado, o ya me han escuchado a mí en otra instancia, con la misma fundación, que en algún momento hemos hecho trabajo de Khan Academy en algunos colegios o en otras instancias, escuchar de la herramienta, por lo tanto, a lo mejor parte de lo que les voy a mostrar ya lo han visto. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Quiero básicamente explicarles qué es lo que vamos a hacer en estas tres sesiones. Vamos a partir acá. Bueno, lo que vamos a trabajar fundamentalmente en estas tres sesiones tiene que ver con el uso de Khan Academy como una herramienta, como un recurso para acompañar el aprendizaje matemático en este contexto tan especial que nos toca vivir, que es este contexto de pandemia, de distanciamiento social, donde no tenemos los alumnos físicamente en la escuela, sino que tenemos estudiantes que están en sus casas trabajando y estudiando de manera autónoma. Entonces, en ese sentido, el uso de Khan y las posibilidades que ofrece Khan son muy importantes porque precisamente esta herramienta de alguna forma está pensada en esa lógica, que no era la lógica con la que nosotros la difundíamos y la promovíamos cuando existía la presencialidad. Ahora, en este contexto, hace mucho más sentido lo que les vamos a compartir. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Cuál es la agenda para hoy día? La agenda para hoy tiene cuatro temas, ¿verdad? Primero, algunos antecedentes generales de contexto para poder situar el trabajo con la plataforma. Después, contarles qué es Khan Academy y a partir de mostrarles, digamos, algunos de los recursos y las potencialidades, conocer la plataforma en sí, cuáles son las oportunidades y las posibilidades que ofrece. Después, compartir también algunos resultados y testimonios. Por eso, le agradezco mucho a Amparo que nos acompañó hoy día, porque ella es una profesora que ha estado trabajando ya por un par de años con Khan Academy, ha tenido buenos resultados con el uso de la plataforma, pero eso no ha sido un proceso fácil y, por lo tanto, le agradezco mucho que esté hoy día con nosotros para compartirnos las oportunidades que tiene la plataforma, pero también cuáles son las dificultades, los desafíos a los que hay que atender. Así que vamos a hablar también de qué es lo que podemos esperar del uso de esta plataforma. Y en un segundo momento, les voy a mostrar cómo usar la plataforma. Hoy día vamos a ver, y aquí paso enseguida al itinerario formativo que vamos a seguir, hoy día vamos a ver un primer momento que es el uso de Khan Academy como estudiante. Oh, me equivoqué ahí abajo, pero bueno, ahí lo voy a ir. ¿Qué significa el Khan Academy como estudiante? Hoy día vamos a ver cómo usar Khan Academy desde cero, como si ustedes no fueran la primera vez que accedieran a la plataforma y, por lo tanto, van a conocer cómo se accede, cómo se buscan los recursos, cómo funciona y está organizada la plataforma en un nivel básico. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué tres momentos? Porque en cada momento vamos a ir viendo la plataforma con una perspectiva y un fin distinto. Y la idea es que ustedes, en el interperiodo, ¿verdad?, tengan la oportunidad de poder profundizar, de poder practicar sobre lo que vamos a ver, de forma tal que cuando nos volvamos a encontrar, traigan ya dudas, consultas o experiencias para que nos compartan y a partir de eso podamos ir construyendo la siguiente sesión. Entonces, en la sesión de hoy día, básicamente lo que vamos a ver es, como les decía, ¿qué es Khan Academy? ¿Cuáles son las experiencias de uso de Khan? Y empezar a usar Khan como estudiante. La próxima sesión, que es el 4 de agosto, vamos a ver Khan Academy, pero como docente. Ahí yo me equivoqué, le puse como estudiante, pero en realidad es como docente. Vale decir, como profesor. Ahora, ¿cómo se usa Khan? ¿Qué posibilidades me ofrece? ¿Cómo yo le puedo asignar actividades a mi estudiante? ¿O cómo puedo hacerle seguimiento a lo que mis estudiantes están haciendo? ¿Cómo puedo evaluar usando Khan Academy? Todo lo que tenga que ver con uso de Khan como docente en la sesión del 4. Y en la sesión del 11 de agosto, es una sesión que tiene como objetivo ver entonces, de toda la información que provee Khan Academy, cómo se toman decisiones didácticas para el mejor uso de esta herramienta. Desde, ¿cómo puedo partir con mi estudiante? ¿O cómo puedo trabajar con mi estudiante a distancia? ¿O en la presencialidad? ¿O qué hago con los datos, con la información que me genera Khan Academy para apoyar el aprendizaje de mis estudiantes? Todo lo que tenga que ver con toma de decisiones didácticas es parte de la sesión del 11. Así que, eso es. Y lo primero era, como te decía yo, algunos antecedentes de contexto que tienen que ver con algo que siempre nosotros hemos estado repitiendo en distintas instancias, las que no hemos encontrado en estos últimos meses haciendo talleres, y que tiene que ver que esta situación del coronavirus es una situación nueva por una pandemia, no habíamos tenido anteriormente pandemias que nos afectaran de manera tan dramática al sistema escolar. Pero no es una situación excepcional, porque nosotros somos un país que nos caracterizamos por estar constantemente sufriendo desastres naturales, terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, bueno, tantas cosas que nos tocan vivir. Y además, estallidos sociales, paralizaciones de distintos tipos, etc. Entonces, lo que estamos viendo hoy día como suspensión de clases, no es algo nuevo, perdón, es algo nuevo por el coronavirus, pero no es algo excepcional. ¿Y por qué esto es importante? Porque la brecha educacional que se produce cuando se discontinúan las clases, cuando se interrumpe las clases presenciales, es tremendamente importante. Y esto ocurre, por ejemplo, de manera natural, con las vacaciones, cuando los alumnos se van en diciembre y vuelvan en marzo. En marzo, de hecho se han hecho mediciones y estudios, el alumno ha perdido más o menos un 25% de lo que aprendió el año anterior, de conocimiento respecto al año anterior. Solamente por el hecho de haber interrumpido sus clases producto de sus vacaciones, muy merecidas todas, pero que tiene un efecto. Entonces, cuando a ese periodo de discontinuidad natural, que son las vacaciones, uno le suma la suspensión de clases, le suma, por distintas razones, le suma el tema... ¿Sí? Perdón que te interrumpa. ¿Es posible ver la presentación más grande? Sí, sobre. Tenía la duda si estaba viendo grande o la estaban viendo como yo. Ahí sí. Vale. Ahí sí la están viendo bien, ¿verdad? Perfecto, ahí sí. Ok. Entonces, como les decía, la discontinuidad de clase golpea muy fuerte en el aprendizaje de los estudiantes. Tanto por motivos naturales, como son las vacaciones, o como por motivos excepcionales, como pueden ser suspensión de clases por ahora, en lo que estamos viviendo, la pandemia, o desastres naturales, o cualquier motivo. Y lo grave de la discontinuidad de clase es que el efecto es acumulativo, ¿vale? Es decir, el efecto de pérdida de aprendizaje de los alumnos que se produce en este periodo de interrupción se van acumulando, no se van recuperando. Por lo tanto, hay un tema ahí que no es menor, de que uno tiene que tratar, procurar, de revertir, ¿verdad? De alguna forma y de complementar esta interrupción con alguna actividad que le permita dar continuidad al proceso educativo y así que este perjuicio no se acumula. Y además, lo que es más triste e importante es que afecta desproporcionadamente a los alumnos según su nivel socioeconómico. Porque, obviamente, un alumno de un nivel socioeconómico bajo va a tener menos opciones de poder darle continuidad a su proceso educativo, ¿verdad? Porque o no tiene conectividad, o no tiene acceso a tecnología, por ejemplo, como un alumno de un nivel socioeconómico alto que está en un colegio donde sí podría tener acceso a esos recursos. O el mismo tema de los materiales concretos, etc. Entonces, de acceder a un texto de estudio y otras variables. Entonces, queríamos partir haciendo esta reflexión, porque Can Academy un poco a lo que viene es no a resolver, pero a aportar con un grano de arena en la continuidad del proceso educativo. ¿Qué es Can Academy? Can Academy es una fundación que está en Estados Unidos, en California, en Silicon Valley, que su promesa, su oferta educativa es ofrecer una experiencia de aprendizaje interactiva para los alumnos, 24-7, vale decir, el alumno se puede acceder a los materiales, los contenidos, a las actividades, en cualquier momento, en cualquier lugar, y a través de un algoritmo de inteligencia artificial que es muy significativo y valioso, que permite a la plataforma convertirse en un tutor personal del estudiante. Y esto lo explico de dos maneras. Primero, cuando uno ingresa a la plataforma, uno tiene la opción de hacer una evaluación inicial que le permite a la plataforma ubicarlo a uno en un nivel de aprendizaje de la matemática según los conocimientos que es capaz de demostrar. Y en función de eso, ofrecerle una ruta de aprendizaje personalizada. Aquí no hay un currículum de matemática único, aquí no está el Currículum Nacional de Matemática organizado en esta plataforma, sino que hay una forma de aprender matemática que es universal y que de acuerdo a mis capacidades, yo voy a poder desarrollar, guiar, conducir a mi ritmo, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis conocimientos previos, etc. Entonces, eso es muy importante porque una de las características de GAN es que con este algoritmo permanentemente la plataforma va diagnosticando para qué el alumno está siendo exitoso, está logrando aprendizaje, está logrando dominar ciertos contenidos, y en función de eso le va ofreciendo contenido y actividades para que pueda ir creciendo en su conocimiento matemático, en el desarrollo de su habilidad y de su pensamiento matemático. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque seguramente ustedes como profesores de matemática muchas veces han escuchado a sus alumnos, a los padres, a los apoderados de sus estudiantes decir no me gustan las matemáticas, soy malo para las matemáticas, no sirvo para las matemáticas y ese aprendizaje o esa frase que se repite se termina a veces, muchas veces convirtiendo en realidad cuando no se hace un trabajo de poder demostrar efectivamente que todos podemos aprender matemáticas, todos podemos ser exitosos aprendiendo matemáticas y eso es un poco lo que hace esta plataforma, te va mostrando un camino para que tú puedas ir aprendiendo y puedas ir desarrollando tu conocimiento matemático pero a tu ritmo, de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tu disponibilidad. Entonces, como les decía, Khan es una experiencia de aprendizaje interactivo que usa este algoritmo para que uno tenga un profesor o un tutor en este caso personal que se adapta a tus necesidades para aprender matemáticas. Además, esto es gratis, esta plataforma es gratuita, está en línea, ustedes la pueden ocupar todas las veces que quieran, con todos los alumnos que quieran y no tiene ningún costo. Y está para los estudiantes gamificada, entonces además es divertida porque en el trabajo uno va acumulando puntos, va ganando medallas, va ganando trofeos, va teniendo avatar. Entonces, además para los alumnos lo hace fácil de llevar y de conducir el proceso en términos más lúdicos. Ahora, yo aquí también soy súper honesto y les digo, o sea, Khan Academy es la panacea y es la solución a todos los problemas, de ninguna manera. Khan es una herramienta más, es un recurso más, algo que viene a apoyar y a complementar todo lo que ustedes están haciendo con sus estudiantes, ya sea con clases sincrónicas o en clases presenciales, ya sea con el texto de estudio, con las guías, etc. Este es un recurso más que uno puede disponibilizar para el trabajo de los estudiantes, pero de ninguna manera viene a reemplazar lo que hace el profesor o reemplaza el texto de estudio. Es un recurso más que tiene ciertas ventajas porque en este caso, ¿verdad?, se permite hacer un muy buen trabajo a distancia, permite trabajar de manera lúdica con los estudiantes, ¿verdad?, como les decía en este entorno gamificado, y en ese sentido es una muy buena herramienta. Pero es un recurso más que se suma a todo el repertorio de recursos, material concreto, etc., que ustedes puedan tener. ¿Qué es lo que van a encontrar en Khan? Yo de ahí les voy a mostrar la plataforma como estudiantes, les decía. Pero lo que uno encuentra en Khan Academy son básicamente estos cinco elementos que forman parte del ambiente de trabajo. Primero, video educativos. Khan tiene un currículum, que de ahí se los voy a mostrar, que parte desde educación preescolar, desde prekínder, desde identificar los números, aprender a conocer los números, y desde ahí va construyendo una ruta formativa que va pasando por, bueno, si ya conoces los números, entonces ahora puedes desarrollar algunas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, y va incrementando, ¿verdad?, la dificultad, hasta hay contenido universitario de inequaciones, desigualdades, y bueno, y un montón de cosas. Nosotros también, y esto también es algo importante hacer notar, la plataforma no solamente tiene contenidos de matemáticas, tiene contenidos de ciencia, biología, física, química, tiene contenidos de economía, tiene contenidos de otras, de tecnología, de computación, tiene otros contenidos. Nosotros nos hemos focalizado en el trabajo con Khan, básicamente en matemáticas, porque como país tenemos un problema con la matemática, con el aprendizaje de la matemática, y por lo tanto era algo que la plataforma servía mucho para apoyar y desarrollar el aprendizaje en la escuela. Pero en Khan ustedes van a encontrar muchas más cosas que solo contenidos de matemáticas. Pero esta presentación yo la voy a centrar en el tema matemáticas, porque es donde nosotros tenemos la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar? Como les decía, video educativo. Para absolutamente todos los contenidos de la plataforma, hay más de 7.000 videos educativos, donde si yo quiero saber cómo se convierte un decimal en una fracción, entonces hay un video de 3, 4, 5 minutos, generalmente duran eso, no duran más que eso, donde te explican cómo hacerlo. Para cualquier tema que ustedes se imaginen de matemáticas. De ahí vamos a realizar los contenidos. Ahora bien, originalmente la plataforma solo tenía videos, pero con los videos no es suficiente. Yo necesito esos videos, después ponerlos en práctica, ese conocimiento que pueda adquirir con el video, necesito aplicarlo. Entonces para eso, además, la plataforma viene para cada uno de esos contenidos asociada con prácticas. Que son problemas, que son simuladores, que son ejercicios, donde el conocimiento que se puso en relieve a través del tema que se vio en el video, o que se está practicando, entonces se tiene que aplicar y se tiene que demostrar con ejercicio, con práctica. O con problemas, o con un simulador, manipulando objetos, etc. Entonces, eso es muy importante porque lo que vemos es que entonces la plataforma nos ofrece la información, pero además nos ofrece la práctica. ¿Qué otras cosas voy a encontrar como estudiante en la plataforma? Como estudiante además yo voy a encontrar estadísticas al instante. La plataforma en tiempo real me va a ir diciendo qué cosas estoy aprendiendo, dónde estoy teniendo dificultades, qué cosas me faltan por aprender, cuánto tiempo estoy trabajando en la plataforma, qué he estado trabajando, qué porcentaje de logro llevo, etc. Hay un montón de estadísticas que les va a mostrar sobre su propio aprendizaje, de forma que ustedes puedan hacer una metacognición de ese proceso y ir diciendo, interesante, entonces tengo que seguir practicando por acá, me falta, esto ya lo domino, entonces puedo pasar al nivel siguiente, etc. Todo eso para el estudiante en un entorno gamificado, porque la plataforma además, si yo estoy practicando, por ejemplo, el teorema de Pitágora, entonces, o estoy estudiando el teorema de Pitágora y vi videos, estuve haciendo prácticas, además, a medida que voy viendo los videos y voy haciendo las prácticas, el sistema me va premiando, pues me va entregando medallas, me va dando puntos, me va a permitir ir superando niveles, ¿verdad? Hay cinco niveles en la plataforma que uno tiene que lograr hasta que logra dominar un tema. Entonces, en un ambiente gamificado, ¿verdad? Además, me va motivando para promover mi propio aprendizaje. Ahora, no es un videojuego, es un tema de gamificación bastante simple, en el sentido de que no es como los videojuegos, que uno juega en una consola o en cualquier otro dispositivo. Esto es mucho más sencillo, pero es muy significativo para los estudiantes saber y conocer y que el esfuerzo que están haciendo se les reconozca a través de la plataforma. Y para uno como docente, lo que además hay es datos de su clase, ¿vale? Es decir, si ustedes, como lo vamos a ver acá, organizan a sus estudiantes para el trabajo en la plataforma, después van a tener la opción de conocer exactamente qué es lo que han estado haciendo sus alumnos, en qué han estado trabajando, qué temas le están presentando mayor dificultad, qué temas están dominando, qué temas están logrando avanzar y conocer de manera autónoma, cuáles son los problemas que están presentando o las dificultades que están presentando en los temas que ustedes le están proponiendo. Entonces hay una métrica, hay una cantidad de información sobre el aprendizaje de los estudiantes muy interesante que le propone la plataforma para poder tomar después decisiones didácticas. Y esto lo pueden complementar con todo lo otro que ustedes están haciendo en clase. Como les decía, después yo les voy a mostrar la plataforma, así que ahora solo me voy a quedar en esta parte descriptiva. Ahora, nosotros hicimos un estudio hace unos años sobre la implementación de Khan en Chile, porque queríamos saber, bueno, qué es lo que decían los profesores como los estudiantes de los aprendizajes de Khan. Entonces, en ese sentido, los profesores nos reportaron esta frase que ustedes están viendo acá. Nos decían, Khan nos permitió darnos cuenta que no solo cambió el grado en que los alumnos se involucraron en el aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno lo puede ver después y lo puede medir. Los alumnos hacen mucho más ejercicio en Khan que con los textos o con las guías que ustedes le puedan proponer. Hacen mucho más ejercicio que lo que ustedes le pidan, porque ellos empiezan a trabajar de manera autónoma. Y eso tiene una lógica que la vamos a ver enseguida. Pero los alumnos se involucran mucho más en su aprendizaje con la matemática, ¿verdad? Y además se involucran y se comprometen más con su propio aprendizaje y se hacen más autónomos. Y eso es un tema hoy día, porque de hecho, en este contexto de distanciamiento social y de no clases presenciales, no hemos dado cuenta que los alumnos no tienen tanta autonomía. Y la escuela, creo yo, personalmente, este es un juicio personal, está al debe en el desarrollo de la autonomía para gestionar su propio aprendizaje en los estudiantes. Y esta plataforma logra desarrollar eso, porque va conduciendo y va guiando al alumno en su proceso de aprendizaje de manera de desarrollar también la autonomía. Y le da la oportunidad de que él vaya aprendiendo lo que necesita, cuándo lo necesita, dónde lo necesita. ¿Qué más nos decían los profesores respecto a esta experiencia? Cambió la forma como yo creía que mis estudiantes aprendían matemáticas y cambiaron mis creencias sobre el aprendizaje de las matemáticas de mis estudiantes. Porque también hay mucha creencia, a propósito de esto, que yo no sirvo, de que no me gusta, respecto de cuán capaces puedan ser los estudiantes de aprender matemáticas. Y entonces la plataforma les terminaba demostrando a los profesores y a los estudiantes que todos podían aprender matemáticas y que todos podían aprender matemáticas a un muy buen nivel. Y que de hecho el aprendizaje que podían lograr de la matemática era un aprendizaje significativo, pero que tenía una condición y que la plataforma lo visibiliza, que es que necesita trabajo, necesita esfuerzo. No es gratis. O sea, yo puedo aprender matemáticas, pero obviamente tengo que trabajar y tengo que demostrar eso de alguna forma. Y eso la plataforma lo va visibilizando. Entonces, les permitía a los profesores y a los estudiantes cambiar sus creencias respecto de que, en realidad, se podía aprender matemáticas, que ellos eran buenos para la matemática y que, en realidad, lo que necesitaban era, a lo mejor, poder tener mayor control de su proceso de aprendizaje o poder tener más retroalimentación, feedback sobre lo que están aprendiendo. Bueno, y también cambió la forma de evaluación en el aula, porque en el trabajo con CAN, obviamente, hay mucho tiempo, ustedes se van a dar cuenta después, hay mucho tiempo que los alumnos invierten en el trabajo con CAN, hay mucho esfuerzo que hacen usando la plataforma, entonces, eso también implicaba que tengo que cambiar la forma como evalúo en el aula. o en clase. Bueno, eso es un poco los profesores. Yo, en realidad, ahora lo que quiero es invitar a Amparo, que es una profesora del Colegio Vicente Valdés de la Florida, que hace dos años atrás, si mal no equivoco, Amparo, ¿verdad? A través de la misma fundación llegamos a su colegio y empezamos a apoyarla en el trabajo con CAN Academy y que tiene una experiencia muy interesante para compartirlo porque bueno, ella le va a contar más detalles. Ha logrado junto con otras estrategias, pero también sumando a CAN, muy buenos resultados con su estudiante. Entonces, hola Amparo, gracias por acompañarnos en esta... Hola. Bueno, primero saludarlos a todos. Qué bueno que estén interiorizándose un poco más en este tema porque al menos para mí ha sido una súper buena experiencia. Creo que han sido un poquito más de dos años. Yo calculaba como tres años que ya hemos estado trabajando. Puede ser. Y, bueno, es súper relativo el trabajo en sí. Pero como decía Jaime anteriormente, el CAN es un complemento. Para mí es un complemento del trabajo con los alumnos. No es el 100% porque cuesta a veces llegar a un 100%. En el contexto que estamos al menos al día de hoy es súper, súper difícil lograr eso. Pero, al menos en el colegio se ha dado. Se ha dado con todos aquellos cursos que ya llevan un par de tiempo trabajando. Yo tengo la experiencia de un curso en particular que yo los tomé en séptimo básico. En séptimo básico trabajábamos CAN, que en octavo básico, que es el curso que el año pasado dio SIMSE, que fue, le dimos muy duro al CAN el año pasado, ese octavo, también trabajábamos bastante. y este año que nosotros al menos en el colegio y en la corporación que yo trabajo es una de las enfoques principales que le hemos estado trabajando al menos en lo que es educación a distancia. Ese curso en particular ha logrado tener un 100% de conectividad al CAN. Entonces, también como complementar un poco la continuidad con los alumnos hace también tener mejores resultados. A veces cuando los alumnos no conocen el CAN al principio, cuesta, cuesta que ingresen, cuesta un poco que ingresen, que sepan su clave, que sepan su usuario. Entonces, por ese lado, a veces cuesta un poquito al principio empezar. Pero después de a poco los alumnos se van dando cuenta de lo importante. A mí me pasa justo la experiencia de un alumno de este año que nosotros ya estábamos trabajando con clases online, pero que, no sé, se perdió el primer mes y medio de clases online. Y cuando ya empezó a tener una regularidad en las clases, me dijo, profe, no entiendo nada de lo que están haciendo ahora. y yo le dije, ¿pero ha hecho el CAN? Y me dijo, no. Y empezó él solo a trabajar en todas las tareas que le quedaban pendientes del CAN y solo pudo reforzar todos esos contenidos que él había perdido. Y después, él mismo le contaba en las clases a sus compañeros, no, a mí el CAN fue el que me sirvió como ponerme al día de cierta forma. Entonces, ese es como el trabajo más o menos que... Amparo, un par de preguntas para ir iluminando un poco el trabajo que van a hacer o al que estamos invitando los profesores. Tú bien decías, CAN es una súper, y nosotros también lo hemos comprobado, es una muy buena herramienta especialmente para aquellos alumnos que presentan más dificultad en el aprendizaje. A lo mejor para los alumnos que leen más fácil la matemática, que tienen habilidades, CAN puede que no sea tan desafiante, pero para los que tienen dificultad, CAN es una gran ayuda. ¿Cómo has organizado tú el trabajo con tus estudiantes? ¿Qué es lo que haces para organizar el trabajo de tus estudiantes? ¿Cómo te organizas semana a semana con ellos para trabajar con la plataforma? Sí, en general, de todos los años que llevo ya trabajando con el CAN, siempre lo he trabajado en conjunto con el contenido visto en clase, como un complemento. No sé, por ejemplo, si me tocaba ver potencia, ejercitamos en clase potencia, después ejercitábamos en guía potencia y al final no íbamos al CAN y trabajábamos al final en el CAN el tema de las potencias y eso se lo iba designando como semana a semana. Bueno, nosotros en el colegio una vez a la semana, cuando estábamos en clase presencial, una vez a la semana vamos a CAN, tanto sea en laboratorio, uso de tablet u otra herramienta, a través incluso del celular a veces, que los chiquillos lo hacían a través del celular, por falta de recursos. Y ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Porque también la idea es que iluminemos un poco a los profesores sobre cómo hacerlo hoy día en este contexto de educación a distancia, ¿cómo organizas el trabajo? ¿También le das tareas semanales? Sí, la verdad, yo todos los otros años trabajé séptimo octavo, que es súper distinta la dinámica a lo que estoy haciendo ahora que es segundo medio, porque séptimo octavo me acuerdo muy bien de que peleaban por los puntos, los chiquillos se peleaban por los puntos y les entusiasmaba mucho eso del tener como más medallas y pasando etapas, como que eso los motiva mucho. Segundo medio ya eso no los motiva tanto, como que la estrella y las copas ganadas no es como tanto el afán, pero lo que yo voy haciendo es complementar el trabajo de clase, por ejemplo, no sé, nosotros enviamos material en la semana, este material lo revisamos a través de clase online y en complemento con eso les doy la tarea semanal del CAMP que es relacionada con el mismo tema, entonces lo seguimos utilizando como un complemento. ¿Cuáles son, dirías tú, son las principales como fortalezas del uso con la plataforma y también las dificultades que un profesor que se aventura en el trabajo con esta plataforma se puede encontrar? Sí, o sea, las fortalezas de partidas es el trabajo autónomo, o sea, como explicaba al principio de este niño de que solito empezó a tratar de reforzar todo eso que le faltaba, también el trabajo autónomo que ellos logran, no lo van a lograr todos, porque no todos los niños a veces tienen los mismos intereses, más que nada, pero sí se gana la gran mayoría de autonomía, ya, a veces cuando estaba en clase presencial me costaba un poco más porque todo el rato a veces incluso me preguntaban, tía, ¿cómo se hace esto? Ya, ahora me ha costado mucho menos porque como no es tan cerca, como que sí o sí, no sé, me dicen, no, es que profe, usé más pistas, porque como Khan también le da la opción de dar pistas, van usando ese tipo de herramientas, entonces como que siento que ahora están aprovechando mucho mejor la plataforma en ese aspecto autónomo, ya, lo que facilita también harto es que ellos también tienen de inmediato el manejo de sus resultados, ellos saben qué porcentaje, y en general yo trabajo harto con lo que es porcentaje de logro, entonces ellos siempre, por ejemplo, ya saben que sobre el 60% es bueno, 60% de logro, que es el porcentaje que también les da a ellos. Como desventajas, de cierta manera, podría ser que a veces el formato o el tipo, porque como nosotros hemos tenido que ir, los cursos van cambiando y también van cambiando de profesor, los usuarios se han tenido que ir modificando con el transcurso de los años, entonces ahora por ejemplo estamos con usuarios muy rebuscados en los nombres, o sea, después para identificar el usuario con quién es el alumno, a veces como que eso dificulta un poquito, ¿ya? Pero a nosotros nos pasa en el colegio al menos porque no tenemos la continuidad con los mismos cursos, ¿ya? Como que ellos no mantienen su cuenta, como que siempre hay que crearle una cuenta nueva. Y el otro, a veces que se ven un poquito afectados las dificultades que al ser una plataforma que no es creada como en Chile, cuando hay resolución de problemas, hay palabras que a veces igual salen en inglés, en la resolución de problemas donde a veces se producen esos mayores problemas. Entonces uno, ¿qué tienen que hacer? Al menos lo que yo hago, antes de darle las tareas a ellos, yo hago las tareas. Entonces yo veo qué palabra les puede costar o qué palabra a lo mejor no se entiende que tiene otro significado para nosotros. Porque como ese cambio, esa traducción a veces es la que también falla un poquito. Super. Gracias Amparo por compartirnos tu experiencia y contarnos cómo ha sido este trabajo con Cana Cadeo durante estos años. Bueno, yo simplemente para terminar y antes de mostrarle la plataforma, aquí está un poco lo que decía Amparo. Nosotros en Chile hemos identificado distintas formas de uso de la plataforma. En el caso de lo que comentaba Amparo, ¿verdad? Por ejemplo, una forma muy común es que los profesores la usan como complemento de la clase. Para decir, yo como profesor de matemáticas sigo haciendo mi clase como siempre. Solo que ahora, ¿verdad? Al finalizar la clase les digo a los alumnos si quieren seguir aprendiendo, si quieren seguir practicando, si quieren seguir profundizando sobre este tema en Cana Academy en estas actividades entonces ustedes pueden ir y pueden seguir aprendiendo. Y eso es usarlo como un complemento. Lo que estamos viviendo hoy día es un poco dar vuelta a la clase, ¿verdad? Que era una estrategia que también algunos profesores de la presencialidad hacían. Y en el fondo era darle a los alumnos videos y actividades para que ellos hicieran en su casa de manera autónoma y en la clase revisar, ¿verdad? Y analizar esas prácticas de forma de corregir conceptos erróneos, entregar información que no está cubierta por la plataforma, etc. Entonces, la clase invertida, ¿verdad? Es un poco este concepto de dar vuelta a la clase en el sentido de que el alumno estudia en su casa y en el colegio voy y aplico concretamente algún concepto particular o aclaro algo que no entendí. En este caso que es un poco lo que estamos viviendo todos, de que los alumnos estén trabajando en sus casas y por lo tanto un medio, este es un súper buen recurso medio para apoyarlos en el trabajo en sus casas. También lo que mencionaba Amparo que en su colegio y es lo que nosotros también recomendamos y en la mayoría de los colegios en los que hemos trabajado se hace en laboratorio de aprendizaje. Vale decir, en mi colegio hay 6, 7, 8 horas de matemática a la semana bueno, una hora a la semana de CAMP les va a permitir a ustedes tener buenos resultados con su estudiante en la presencialidad. En la virtualidad es en el fondo asignarle por lo menos una vez a la semana una actividad de CAMP para que el alumno desarrolle en la plataforma. Por lo general ustedes han de encontrar que el alumno hace mucho más de lo que la plataforma o el tiempo ustedes le asignan. Pero asegurar toda la semana un trabajo en la plataforma de manera por decirlo así obligatoria es importante para generar el hábito y esta autonomía a la que se refería en PAN que yo también creo que es una de las cosas importantes que se logra con el trabajo con CANACAN. Bueno, y otros colegios usaban CANC para talleres de nivelación, otros para preparar evaluación, etcétera, que son distintas estrategias para el uso de la herramienta. Bueno, aquí finalmente son los resultados de los estudios que hemos hecho respecto al estudiante y a mí siempre me gusta mucho mostrar esta diapositiva porque en el fondo acá lo que tenemos es qué nos dicen los niños, los jóvenes, las niñas sobre el uso de CANACADEMY. Aquí un dato importante que siempre me preguntan los profesores. ¿Para quién sirve CANACADEMY? CANACADEMY se puede usar desde preescolar hasta cuarto medio. se puede ocupar en cualquier nivel educativo. No obstante, la recomendación que nosotros hacemos siempre es que donde los mejores resultados o donde mejor se da el trabajo con CANACADEMY es entre quinto y segundo medio. Entre cuarto y segundo medio. ¿Por qué? Porque los más pequeñitos tienen dificultades con el acceso porque no manejan a lo mejor alguna habilidad electroescritora, entonces les va a costar leer los problemas o les va a costar entender los problemas o les va a costar ingresar los datos de su usuario, de su contraseña, etc. Y los más grandes, los de tercero, cuarto, porque en realidad para ellos el foco, la preocupación probablemente esté puesta en otros temas, entonces nos cuesta más que se... y manejan y usan otros recursos, por lo tanto cuesta más que trabajen con CANACADEMY. Pero si es por contenido, por actividades, ustedes tienen para todos los niveles escolares. Si es por experiencia, nosotros hemos encontrado que las mejores experiencias se dan entre los alumnos de 8 y 15 años, ¿verdad? Más o menos entre tercero, cuarto básico hasta segundo medio es donde uno logra mejor resultados. Y cuando me refiero a mejor resultados, me refiero a este círculo que nosotros hemos ido identificando en el trabajo con la plataforma. Primero, más compromiso con el aprendizaje. Los alumnos efectivamente logran hacer y ser más autónomos en su trabajo y su aprendizaje de la matemática. Y esto es muy, muy importante porque no es trivial, no es fácil conseguirlo. Y la plataforma, por todo el ambiente, el ecosistema que le provee, logra que el alumno se involucre más y se comprometa más con su aprendizaje. Ahora, eso no es trivial y eso es producto de una serie de factores. Por ejemplo, el que el aprendizaje en la plataforma sea autorregulado. Yo como profesor le voy a poder señalar a mi alumno qué necesito o qué quiero que practique. Pero la plataforma siempre va a estar disponible para que el alumno aprenda lo que él quiera y ustedes no van a tener forma de poder bloquear o cerrar eso. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero que mi alumno, por poner un ejemplo, practique fracciones y trabaje las fracciones con números negativos con números negativos o geometría o lo que sea, cualquier tema, pero el niño quiere hacer multiplicación, quiere hacer división porque siente que ahí le falta todavía, necesita practicar más, necesita comprender mejor, entonces, la plataforma siempre va a estar abierta y disponible para él, para aprender lo que quiera. o como alguna vez nos pasó en otro colegio que es de la red de la Fundación Irarrasa con el Liceo Aprender de La Pintana, ¿verdad? Donde teníamos un taller de matemática con Khan Academy que eran niños que estaban más avanzados y teníamos niños de séptimo que estaban haciendo trigonometría y cuando nos dimos cuenta, bueno, ¿por qué? Bueno, porque la plataforma me dejaba, me permitía y en realidad me interesó y logré entender y avancé. Entonces, en ese sentido, en que la plataforma le permite al alumno ir aprendiendo lo que él necesita o lo que él quiere aprender, esa capacidad autorregular para los niños y les gustan mucho las plataformas. Lo otro también, algo que decía Lamparo que es muy importante que es la ayuda justo a tiempo. Todos los problemas, todos los ejercicios que están en la plataforma están resueltos, pero no están resueltos con la solución del problema, con la respuesta correcta. Sino que están resueltos paso a paso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no sé hacer algo, el sistema no me dice el resultado es tanto, sino que el sistema me dice mira, primero tienes que hacer esto, después tienes que hacer esto y después esto, esto, para poder llegar recién al resultado. Te muestra paso a paso cómo resolver el problema. Y los niños valoran mucho eso. Esa ayuda, ¿verdad? Justo a tiempo, que son las pistas, ¿verdad? Que le permiten entender en qué se equivocaron y por lo tanto hacer un proceso de metacognición respecto de cómo estoy aprendiendo, qué es lo que tengo que aprender, en qué me estoy equivocando, ellos también lo valoran muchísimo. Bueno, en el caso del contexto presencial, otra cosa que los alumnos valoraban mucho en la plataforma es la ayuda y la colaboración entre pares. ¿Por qué? Porque yo puedo tener a todo mi curso, y de ahí lo vamos a ver, trabajando en Khan Academy en un mismo tema. Ya, como les decía, vamos a calcular área y perímetro de figuras geométricas. Entonces, todo el curso está trabajando en el mismo tema, pero ningún alumno tiene el mismo ejercicio. Todos están viendo ejercicios distintos, o todos están viendo problemas diferentes, o todos están haciendo manipulación de objetos geométricos diferentes. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción de configurar que todos trabajen en problemas distintos, o que todos trabajen en los mismos problemas. Y nosotros lo que recomendamos es que siempre sea con problemas distintos, porque los alumnos nos decían que me gusta esto de Khan, porque cuando yo le pido ayuda a mi compañero, no es como con la guía, que él me dice ya, la respuesta es tanto, la respuesta es tanto. Acá tiene que venir, tiene que ver mi problema y explicarme por qué él está haciendo otro problema distinto, no estamos haciendo lo mismo. Entonces, la ayuda que me ofrecen no es la solución, sino que es la ruta de aprendizaje para llegar a la solución. Y eso los alumnos lo valoran mucho. Bueno, y a partir de todos esos elementos, ¿qué cosas más los alumnos valoraban? Es que estuvieran trabajando en problemas que estuvieran adecuados a su nivel, o sea, si yo tengo problemas para vender las fracciones, porque en realidad no domino bien la división todavía o la multiplicación, entonces, la plataforma le va a decir, ¿sabes qué? antes de seguir en este tema, practica esto, que es previo, que tienes que dominarlo. Entonces, que le ofrezca actividades adecuadas a su nivel en complejidad y en contenido, es muy valorado también por los estudiantes. ¿Qué hace eso? Que al entonces yo poder resolver problemas que están adecuados a mi nivel, entonces empiezo a ver que puedo dominar y que puedo manejar y desarrollar mi habilidad en matemática y de esa forma mejora mi auto percepción como aprendiz de la matemática. ¿Sabes qué, profe? En realidad no era tan malo para la matemática. Yo en realidad podía aprender, necesitaba trabajar, necesitaba practicar en función de lo que eran mis necesidades, pero empieza a cambiar la auto percepción y nosotros tenemos testimonios de alumnos muy valiosos, muy distintos, de niños que decían, ¿sabes qué? Yo era el peor de matemática o era de los más bajos del curso para matemática y hoy día le estoy enseñando a mis compañeros y en parte eso se lo debo a esta plataforma. A por supuesto que al trabajo de mi profesor, a mi propio esfuerzo y a mi propio trabajo, pero también porque la plataforma me demostró que yo podía, que tenía que trabajar, sí, que no era gratis, que era con trabajo. Entonces entienden también que para ese dominio, ese desarrollo, esa habilidad y la mejor de esa auto percepción hay que hacer más ejercicio, hay que resolver más problemas, hay que trabajar más y así se va completando este círculo virtuoso porque como estoy haciendo más ejercicios, más problemas, estoy aprendiendo más, me comprometo más con la matemática y bueno, y esto se va repitiendo siempre. Yo simplemente para terminar quiero también y siempre me gusta digamos hacer esto porque creo que es súper importante relevar los testimonios y las experiencias de los niños. Les quiero compartir los testimonios de los estudiantes, de qué nos dicen los mismos estudiantes respecto del trabajo con Oscar, que es un poco lo que yo les estaba contando ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen ellos respecto del trabajo con la plataforma? y aquí estoy un poquito me fui de negro, ahí sé. Y aquí les voy a dejar un videito cortito para que compartan. Profesores, hay tiempo digamos que es en la jornada escolar o en los reforzamientos y hasta ahí, pero con Khan Academy uno puede estudiar en el lugar que quieras, en el momento que quieras. porque lo podemos hacer en la casa, nos da oportunidad de repasar la materia. Por ejemplo, si no lo tenemos tan claro, lo tenemos a través de la tecnología, podemos buscar videos en YouTube, podemos repasar la materia a través de... Yo opino que lo mejor de esta plataforma es que si tú no entendiste la clase, lo puedes volver a pasar una y otra vez sin cansarte y así poder entender mejor y luego que te vaya mejor. En las clases de matemática, aparte de la ayuda de mis profesores me ha ayudado Khan Academy porque antes no me iba muy bien que íbamos en matemática, pero esto me ha ido ayudando, viendo que me caigo, por ejemplo, en la suma, por ejemplo, y no me era negativo y eso, y además esforzando más en eso que en otras cosas que no ha servido mucho. Bueno, ¿son algunos testimonios de niños que han trabajado y han estado trabajando con Khan y que nos parecía valioso compartirles a ustedes? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actividad práctica y, bueno, lo que les voy a pedir es que, si están en su computador o si están en su teléfono, donde sea que estén conectados, vamos a entrar a Khan Academy, vamos primero a conocer la plataforma, en general, nos vamos a registrar en ella para que vean cómo es el acceso a la plataforma, basta que tengan una cuenta Gmail o una cuenta de Facebook o se pueden crear una cuenta en Khan Academy para poder usar la plataforma, les voy a mostrar cómo buscar recursos para sus clases, para trabajar con sus alumnos, ya sea si van a hacer una clase sincrónica, cómo ustedes pueden usar recursos para sus clases sincrónicas o si le quieren asignar actividades a sus alumnos, cómo buscar esos recursos, les voy a mostrar la lógica de funcionamiento de los ejercicios y de las prácticas porque eso es muy importante entenderlo por el tema de la gamificación y finalmente les voy a mostrar cómo crear una clase para partir usando Khan Academy como estudiante, ya, así es que los invito que ahora entonces puedan, si hay alguna duda, pregunta, de lo visto hasta ahora, a través del chat nos compartan esa duda, esa inquietud que tengan, también los invito a que si es que están ahí en su computador puedan abrir una página en Khan Academy y como les decía, la idea es que vamos a ahora empezar a trabajar en la plataforma y esta es la pantalla donde van a acceder para la plataforma la dirección es para la redundancia ahí está es.khanacademy.org esa es la url esa es la dirección se las voy a dejar aquí en el chat anotada para que ustedes puedan verla y puedan registrarla ¿verdad? o creo que acá tengo aquí tengo un opción perfecto entonces vamos a poner aquí es.khanacademy.org esa es la dirección a la cual la url a la cual pueden acceder para para poder ver el material sino también como les digo ahí el chat les voy a colocar entonces sí ahí me estaban preguntando ¿es lo mismo entrar a la app de Khan? sí es lo mismo sirve igualmente si entran a la app o entran a través de del sitio de Khan Academy hay algunas pequeñas diferencias y pequeñas ¿cómo se dice? cuestiones visuales que lo hacen un poco distinto pero van a encontrar la misma información academy.org ahí está ahí les dejé en el chat el link para que lo puedan abrir directamente y puedan trabajar ah gracias Angélica no te adelantaste gracias por ponerlo bueno lo primero es que les voy a mostrar un poco cómo funciona la como les decía la plataforma desde en general esta es la plataforma de Khan Academy ¿qué es lo que tengo en la plataforma? tengo un menú acá arriba en la parte superior donde dice cursos la conceptualización no es la misma que usamos nosotros pero para que ustedes entiendan el curso se refiere a todos los contenidos que hay en la plataforma entonces si aquí ustedes se fijan tienen contenidos de matemáticas y aquí están todos los contenidos de matemáticas que no están organizados por curricularmente ¿verdad? por los cursos propiamente tales sino que están organizados por temas entonces por decirlo de alguna forma Khan Academy tiene una ruta lógica única para aprender matemáticas y dice si tú quieres aprender matemáticas lo primero que tiene que aprender uno son matemáticas elementales a identificar los números a contar operaciones básicas etcétera después si uno maneja eso puede aprender cosas de aritmética suma recta multiplicación división etcétera si yo manejo eso puedo aprender álgebra y álgebra en distintos niveles de profundidad puedo también ir aprendiendo cosas de geometría de trigonometría de precálculo de probabilidad y estadística y así sucesivamente hasta que ustedes logran cubrir todo el currículum de matemáticas pero en una ruta que tiene que ver con el aprendizaje genérico de ahí les voy a mostrar un poquito más en detalle cada una de esas secciones acá dice matemática por grado y ustedes se podrían entusiasmar y decir ah pero aquí está organizado curricularmente está organizado curricularmente pero para el currículum de Estados Unidos no para el currículum chileno así que lamentablemente esto a nosotros no nos va a servir mucho porque si bien es cierto aquí dice qué es lo que aprende un alumno o qué debería aprender un alumno o trabajar un alumno de tercero básico en realidad eso está alineado con el currículum de Estados Unidos no con nuestro currículum por lo tanto ahí tenemos un problema pero les tengo una buena noticia nosotros tenemos la articulación curricular así que se las vamos a compartir para que sepan exactamente qué cosas pueden usar de cada Khan Academy para cada nivel educativo acá hay otros contenidos yo les decía nosotros hemos focalizado el trabajo de Khan siempre en matemática porque matemática para nosotros ha sido el eje fundamental con el cual hemos podido ir trabajando pero si yo hago clases de física yo soy profe de biología de química aquí hay materiales para poder trabajar con Khan Academy en estas asignaturas de física de química de biología y con la misma lógica de la matemática de economía verdad si así fuera e incluso de tecnología o de computación si es que están trabajando en computación entonces el tema de Khan es que acá como les decía en la plataforma en la interfaz en cursos ustedes van a encontrar todos los contenidos de la plataforma y esto se los menciono porque en realidad uno puede trabajar con Khan Academy sin registrarse no es necesario estar registrado yo podría usar los recursos sin registrarme pero cuál es el problema que cuando uso Khan sin registrarme pierdo automáticamente toda la historia todo el registro de lo que yo estoy aprendiendo y estoy haciendo entonces la recomendación siempre es registrarse para usar Khan Academy cosa que poder tener después el itinerario la trayectoria de lo que el alumno estuvo aprendiendo y estuvo haciendo entonces tenemos los cursos que son los contenidos tenemos un menú buscar porque en realidad yo lo que necesito es aprender de fracciones entonces aquí yo escribo lo que ando buscando y la plataforma me va a decir todo lo que hay sobre ese contenido mire que necesita aprender dividir fracciones multiplicar fracciones necesita aprender fracciones en general aquí está todo lo que pueden aprender sobre fracciones y la iconografía les muestra si es que esto es un ejercicio si es que parece un labi o es un video o es una guía dependiendo el contenido que ustedes quieran de ahí yo les voy a mostrar más sobre esto pero aquí en buscar ustedes colocan el tema que necesitan Pitágoras y entonces aquí teoremos Pitágoras y aquí le dice que hay para aprender sobre el teorema de Pitágoras o lo que usted necesite también algo importante que esto siempre es importante declararlo si bien es cierto Khan Academy tiene contenido para casi todo lo que hay que aprender de matemática para el currículo nacional hay algo que está débil y que es la parte del eje de estadística y probabilidades ¿verdad? ese eje tiene material pero no para básica básicamente tiene más material para para enseñanza media niveles más avanzados entonces ahí probablemente nos van a encontrar si es que buscan sobre eso en la plataforma contenido van a tener que buscar en nuestra parte después bueno acá siempre que vean este logo de Khan Academy es para volver a la página de inicio al home y acá verdad lo que tenemos es la página de o sea el link para iniciar la sesión o registrarse dependiendo lo que ustedes quieran hacer ¿verdad? que es un poco lo que vamos a ver ahora si yo voy a entrar por primera vez a Khan Academy no he usado nunca entonces voy a la opción iniciar sesión o voy acá a la opción estudiante si soy estudiante profesor si soy profesor o padre de familia si soy un padre de familia que quiero apoyar a mi hijo en su aprendizaje en la matemática y aquí en iniciar sesión ¿verdad? yo puedo iniciar la sesión con una cuenta de Google como les decía con una cuenta de Facebook o con una cuenta de Apple y simplemente lo que hago es o si perdón o si ya eh quiero crearme una cuenta de Khan Academy entonces voy aquí a la opción a crear una cuenta de Khan Academy y me creo una cuenta específica para esta aplicación y no uso ni mi cuenta de Google de Facebook ni de Apple sino que uso mi propia cuenta creada en Khan en este caso voy a usar una cuenta de Google como no estoy ingresando cuando ustedes ingresen por primera vez les van a aparecer algunas opciones que ustedes tienen que configurar respecto de de la plataforma ¿verdad? aquí voy a ir ustedes van a ver más bien algo parecido a esto que les voy a mostrar ahora porque estaba la la plataforma configurada como 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 docente entonces van a ver algo más o menos parecido a esto ¿verdad? eh su nombre de de usuario su su perfil ¿verdad? eh y bueno les va a decir si es que pertenecen a algún curso o si es que son eh usuarios individuales ahí les va a enseñar todo lo que ustedes pueden aprender y todo lo que ustedes pueden eh trabajar y conocer sobre eh la 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 plataforma ¿verdad? en este caso eh como les decía cuando uno ingresa a Khan por primera vez le pide algunos datos de configuración como cuáles son los temas que quiere trabajar primero en qué actividades quiere desarrollar y en este caso también si es que yo soy alumno de un curso ¿verdad? me va a decir si mi profesor me tiene tareas asignadas para hacer ¿verdad? si yo quiero mirar ¿verdad? si estoy en más de un curso matriculado entonces me va a mostrar los cursos en los que estoy voy a poder ver mi avance ¿verdad? estos son los datos de mi cuenta entonces aquí yo puedo ver mi avance bueno cuánto he progresado cuántas eh actividades tengo eh desarrollado cuántos ejercicios he hecho cuántos puntos tengo acumulado si se fijan acá arriba les muestra bueno las medallas que tienen ¿verdad? meteorito justo me sacó pero acá les muestra total de medallas que han ido acumulando la cantidad de puntos que tienen acumulados eh como les decía acá en avance yo voy a poder mirar todas las actividades que yo he estado haciendo ¿verdad? eh eh el tiempo que tengo acumulado el total de minutos de ejercicios que he desarrollado las actividades etc ¿ya? entonces eh me voy a cambiar de plataforma porque les voy a mostrar una plataforma real con datos reales quería solo mostrarles el acceso para que todos pudieran acceder ahora les voy a mostrar una plataforma con datos reales para que podamos ir haciendo algunas prácticas eh no sé si hay alguna duda consulta hasta ahora Sí, Jaime Daniel Reyes preguntaba ¿por qué no se puede elegir más de dos cursos? Ah eh no sé si se puede elegir lo que pasa es que cuando ingresas por primera vez tiene un límite pero después tú puedes elegir más cursos para desarrollar o más temas porque en realidad no son cursos sino que son temas los que los que uno desarrolla pero debiera poder eh después eh elegir más una vez que cuando ingresas por primera vez solo te permite dos o tres creo pero después ya te permite eh elegir libremente los temas ¿ya? Perfecto también Susana Pérez del Colegio Padre Esteban Gumusio pregunta eh ¿por qué ya no se pueden ver los puntajes de cada estudiante? Ah No sé no sé cómo se puede ver el puntaje en los últimos siete siete días o treinta días Sí ya gracias por esa pregunta a ver yo aquí eh no me voy a disculpar pero esta plataforma como les decía es una plataforma gratuita que está alojada en Silicon Valley no es una plataforma nuestra de la universidad nosotros lo que hicimos fue encontrarla ver el potencial que tenía nos parecía que era una excelente herramienta para trabajar y en función de eso hemos ido promoviendo su uso pero nosotros no tenemos ingresos en la configuración y en el diseño y suelen permanentemente estar haciendo las actualizaciones y una de las últimas actualizaciones que han hecho es precisamente al tema de los informes entonces la información que antes se mostraba del avance del progreso de los estudiantes hoy día no está disponible tan fácilmente igual uno la puede encontrar pero cuesta más hoy día encontrarla que antes está más oculta entonces efectivamente yo les voy a mostrar después cómo poder mirar el progreso y el avance de sus estudiantes pero hay que hacer una ruta un poquito más compleja que la que se hacía antes para ese objetivo ¿ya? De ahí en realidad en la próxima sesión está considerado poder ver ese tema ¿ya? pero porque hoy día la idea es que vean la plataforma más como estudiante que es un poco lo que estoy haciendo del ejercicio ahora que era primero ver cómo ingresamos y ahora ver el perfil del estudiante ¿ya? Esto es lo que ve un estudiante cuando ingresa a Khan Academy por ejemplo este estudiante que es un estudiante real de un liceo tiene 18.000 puntos acumulados en Khan Academy tiene 4 medallas acá están los cursos que él ha elegido trabajar a propósito de la pregunta que me hacía recién el profesor claro cuando uno ingresa te permite elegir un par solamente de cursos pero después tú puedes ir agregando todos los que quieras acá él tiene agregado todos estos temas como para trabajar ¿ya? y entonces yo les decía bueno Khan Academy está diseñado está configurado para que cada usuario administre su propio aprendizaje entonces si bien es cierto yo como profesor le puedo decir a mi estudiante necesito que practiquen tracciones si yo quiero aprender cualquier tema lo hago libremente la plataforma me lo permite ¿y cómo ocurre eso? ¿cómo cómo 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 hacemos eso? bueno le voy a mostrar un ejemplo porque absolutamente cualquier tema tiene el mismo tratamiento supongamos que yo estoy en aritmética eje número del currículum de matemáticas y quiero trabajar los contenidos de aritmética la plataforma cualquier sea el curso que yo elija me va a decir mire si usted quiere aprender aritmética ¿verdad? lo primero es que demuéstreme lo que sabe este es el diagnóstico que yo les mencionaba si yo quiero que la plataforma me muestre una ruta de aprendizaje que considere mis conocimientos previos yo hago este desafío y contesto el desafío y con función de ese desafío la plataforma me va a definir una ruta me va a decir mira en realidad tú no necesitas practicar ni multiplicación ni división ni suma ni resta tu parte practicando fracciones porque ya todo lo anterior lo domina o te va a decir ¿sabes qué? necesitas practicar desde este contenido en adelante entonces cada vez que ustedes ingresan a un tema nuevo la plataforma les va a decir demuéstrame lo que sabes para hacerte este diagnóstico inicial y mostrarte una ruta personalizada para tu aprendizaje yo lo puedo hacer o puedo no hacerlo pero en este caso no lo voy a hacer porque lo que quiero es mostrarles cómo funciona la lógica dentro de la plataforma pero siempre la opción de hacer el desafío va a estar siempre la opción de hacer ese diagnóstico va a estar disponible para que el alumno vaya resolviendo problemas bueno yo les decía cualquier tema que ustedes elijan aritmética preálgebra geometría trigonometría funcione lo que sea la plataforma les va a decir mire este tema tiene 17.100 puntos el máximo que uno puede lograr ¿ya? y esto es su rendimiento en cada uno de los temas que tiene este curso ¿verdad? llevo 640 puntos y esto es lo que llevo en suma esto es lo que llevo en multiplicación y división no llevo nada en números negativos en fracciones llevo algo y en decimales llevo algo bueno ¿qué es lo que te muestra la plataforma? para aritmética te dice si usted quiere aprender aritmética tiene que aprender a sumar y a restar tiene que aprender multiplicación y división tiene que aprender números negativos tiene que aprender fracciones y tendría que aprender decimales ok si yo le digo mira me interesa aprender números negativos entonces si usted quiere aprender números negativos esta sería la ruta lógica para aprender los números negativos primero revise los contenidos de introducción a los números negativos introducción a la suma de los negativos ordene números negativos resta números negativos número opuesto sumar y restar números negativos valor absoluto multiplicación y división con números negativos esa sería la ruta lógica para aprender los números negativos si yo entro a cualquiera de estos temas por ejemplo quiero aprender a ordenar números negativos te va a mostrar una secuencia para aprender a ordenar los números negativos donde te dice mire para aprender a ordenar números negativos usted tendría que ver este video que se llama ordenar números negativos puede desarrollar esta guía cada uno de estos este icono el play significa video esta hoja significa que es una guía con actividades con ejercicio donde hay contenido y ejercicio y si quiere practicar entonces vaya aquí a ver la práctica fíjense que esto es importante aquí la plataforma te muestra la ruta lógica cada uno elige lo que quiere hacer si yo quiero ir directamente a hacer el ejercicio que les confieso es lo que pasa los alumnos el 95% del tiempo que pasan en Khan Academy lo pasan haciendo ejercicio práctica problema no 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 el resto del tiempo es para ver video y guía ¿ya? básicamente lo que más les gusta a los alumnos son las prácticas ¿ya? pero si uno quisiera seguir la ruta lógica la ruta lógica es primero para ordenar número negativo revise el video y uno va y revisa el video como les decía los videos de hecho están todos en YouTube son videos que duran dependiendo el tema pueden durar 5 minutos 3 minutos 4 minutos hay otros que duran un poquito más pero dependiendo del tema ¿verdad? dependiendo de la profundidad entonces acá si se fijan hay un video y la idea es ordenarlo y ahí va explicando un video con la explicación ya vi el video entendí bueno si quiero todo esto sigue siendo optativo puedo ir a hacer la guía la la guía sobre el tema sigo trabajando con números negativos entonces me dice bueno mire aquí y me va explicando como una guía me va explicando los números negativos como se ubican en la recta numérica después me va haciendo ejercicio me dice a ver practiquemos lo que acabamos de ver mueve al punto a menos 4 entonces lo muevo compruebo muy bien a ver otra pregunta ahora arrastro al menos 8 ahí estaría menos 8 compruebo bien ¿verdad? otra pregunta ahora muevo a menos 6,5 que creo que sería ahí ¿verdad? perfecto entonces está bien ya hice el ejercicio sigo leyendo y aprendiendo sobre los números negativos acá me va mostrando en otra situación de aprendizaje y aquí me da un problema ¿verdad? me dice bueno un banco usa un número positivo para representar depósitos y negativo para los retiros ¿cómo representa un banco? el retiro de 19,43 pesos ya entonces voy a poner eso compruebo y bien correcto bueno y ahí puedo seguir y esto entonces es una guía donde puedo ir aprendiendo sobre el tema que estoy seleccionando ustedes lo pueden ir viendo y lo pueden ir comprobando con cualquier tema que tengan en la en la en la plataforma y ah yo me equivoco ya me tiré la almohada bueno y lo último respecto de la secuencia lógica es la práctica ¿verdad? entonces recuerden ustedes eligen cualquier tema aritmética dentro de ese tema hay una ruta de aprendizaje yo en este caso le dije que quería aprender sobre los números negativos para aprender los números negativos el sistema ¿verdad? me dice usted tendría que aprender primero introducir los números negativos después ordenar los números negativos después tengo un cuestionario para comprobar si voy entendiendo después veo los números opuestos valor absoluto otro cuestionario introducción a los números negativos resta de números negativos sumo y resta de números negativos multiplicación y división de números negativos un cuestionario final y una prueba final de unidad o sea si yo me quisiera comprobar mis conocimientos y saltarme todos los pasos anteriores podría ir directamente a hacer la prueba de unidad bueno pero eso es parte de la ruta y de la libertad que tiene el alumno si sigue la ruta lógica o va haciendo él lo que él estima conveniente aquí no hay forma como yo como profesor pueda limitar esto a mi alumno el alumno va a tener siempre la libertad lo que yo puedo es sugerirle cosas bueno y lo que quería mostrarle ahora era el tema de los números negativos la práctica porque dentro de cada uno de estos ¿verdad? contenidos entonces yo tengo videos tengo guías con actividades y tengo la práctica y la práctica esto es lo que más le gusta a los estudiantes por eso me detengo aquí un poquito más y es lo más que le gusta a los estudiantes por una razón bien sencilla porque aquí es donde entra la gamificación ¿verdad? entonces cuando uno ingresa a hacer las prácticas en este caso voy a practicar números negativos me dice mira te voy a hacer siete preguntas ¿ya? ¿cuál es la lógica de funcionamiento de Khan Academy? para yo poder pasar de nivel y crecer en el aprendizaje de este contenido y pasar a un nivel siguiente entonces yo necesito responder las siete preguntas correctamente si yo me equivoco el sistema me va a seguir dando ejercicio y hasta que logre contestar una serie de siete preguntas sin equivocarme ¿por qué? porque esa es la forma como tiene el sistema de demostrar que el alumno domina un tema cuando logra hacer una serie de ejercicios sin equivocarse si me equivoco entonces me va a seguir mostrando el ejercicio como que no lo domino ¿ya? entonces por ejemplo voy a practicar ordenar números negativos vamos entonces me dice mira ordena los siguientes números de menor a mayor ¿verdad? poniendo el menor a la izquierda entonces yo diría este va aquí 0 25 y 50 y entonces le digo comprobar y perfecto buen trabajo si se fijan acá abajo me dice voy a teniendo 5 de las 7 buenas voy a estar en el nivel familiar ya voy a estar familiarizado con el tema no lo domino pero estoy familiarizado con el tema si logro las 7 correctas tengo dominado el tema voy a la siguiente me dice ordena de menor a mayor entonces ahora ya ya sé que es esto y esta sería la secuencia compruebo perfecto vamos bien ¿verdad? continuemos avanzando sigo con la respuesta correcta y ahora voy a mostrarle algo que mencionaba Amparo y que también se lo mencioné yo que es de las cosas que más les gusta a los estudiantes no aquí no sé cómo hacer supongamos que yo no supiera cómo resolver este problema esta pregunta que me pide ordenar de menor a mayor estos números negativos entonces yo tengo dos opciones puedo ver un video o puedo pedir una pista ¿ya? para resolver este problema aquí está el video que yo voy a poder mirar con el ejercicio donde me va a mostrar cómo puedo resolver este ejercicio ¿verdad? o las pistas que es la resolución del problema pero paso a paso por cada obviamente si yo ya pedí ayuda ver video o pista ya el sistema me va a mostrar como que esa respuesta está mala ¿ya? no me la va a mostrar como buena entonces aquí la primera pista ¿verdad? me dice bueno aproximemos estos números en la recta numérica ¿verdad? y después otra pista entonces el orden que haría de esta manera entonces en el fondo bueno aquí la resolución sola del ejercicio era en dos pasos no era no fue paso no tenía más pasos digamos pero si hubieras tenido más pasos entonces les muestra todos los pasos necesarios para resolver el problema en este caso eran dos pasos era simple y entonces la resolución era que 62 42 19 y 0 y yo ahora la pruebo y la tengo buena pero acá abajo en el sistema me mostró como gris o sea me dice buen trabajo pero ya tienes una respuesta con error y así entonces voy resolviendo y haciendo perdón todo el ejercicio hasta conseguir el nivel que corresponda en mi práctica ¿eso está bien? ¿Alguien? Sí La profesora Sandra Bernal pregunta si los ejercicios son con tiempo No 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 tienen tiempo los ejercicios no no tienen tiempo el alumno se puede demorar todo el tiempo que quiera pero una cosa importante es mayor va a ser el puntaje que va a obtener mientras menos errores cometa y y los resuelva en el menor tiempo posible ¿ya? eso sí que es algo eh donde entra a el tiempo a a valer digamos yo yo me puedo demorar como te decía una hora en resolver este ejercicio como me puedo demorar cinco minutos la diferencia va a estar que si me demore cinco minutos mi puntaje va a poder ser trescientos el máximo si me demore una hora mi puntaje va a ser cien porque me demore más tiempo la variable tiempo solo importa o incide en el tema del puntaje ¿ya? lo que si tú como profesor si le asignas una tarea al estudiante si tú le puedes poner un tiempo ¿ya? yo como estudiante me puedo demorar todo lo que quiera pero si yo como profesor le asigno una tarea específica a un alumno yo si le puedo asignar un tiempo pero un tiempo límite para hacer el ejercicio o sea decirle en tal fecha y a tal hora es lo máximo que te puedes demorar después de ese tiempo ya no sirve la actividad no que se demore treinta segundos por cada uno de estos ejercicios por ejemplo porque eso no la plataforma no te permite regularlo ¿ya? y acá vamos a ver el último ejercicio aquí tengo esto perfecto ¿verdad? entonces ya logré los cinco de los siete para el nivel familiar ya obtuve cincuenta de los cien puntos del dominio de la habilidad voy a hacer el último y en el último ¿verdad? lo que me hace el sistema es mostrarme que entonces he finalizado he hecho un buen trabajo y he tenido seis de siete correctas logré acumular cuatrocientos ochenta puntos de energía y bueno estoy listo he subido al siguiente nivel con ese con ese he logrado pasar de nivel con ese puntaje entonces para las para las prácticas para para resumir lo que hemos visto ya vimos cómo ingresar a la plataforma ya hemos visto cómo están organizados los contenidos en la plataforma lo que les estoy mostrando ahora es cómo es la lógica de Khan Academy esta lógica válida para cualquier tema que ustedes elijan si yo digo quiero aprender geometría perfecto si usted quiere aprender geometría ¿verdad? lo primero es ¿quiere hacer el desafío para demostrarme qué es lo que sabe de geometría o quiere partir desde cero? no, quiere partir desde cero perfecto parta desde cero lo máximo que va a poder hacer en geometría son diez mil trescientos puntos ¿y qué tiene que hacer? fundamentos de geometría transformaciones congruencias semejanza triángulo, rectángulo y trigonometría geometría de sólidos geometría analítica círculos etcétera bueno ahí están los temas si yo le digo ah interesante ya en realidad quiero partir por fundamentos de la geometría por lo básico ¿qué tengo en fundamentos de geometría? como les mostraba delante bueno si usted quiere aprender fundamentos de geometría tiene todos estos videos sobre Euclide sobre términos de clasificación geométrica la recta los segmentos los rayos etcétera y tiene todas estas prácticas para hacer de geometría ¿ya? entonces ah mira en realidad yo de fundamentos de geometría quiero practicar ángulos ¿ya? y lo que quiero hacer es medir ángulos con un transportador entonces bueno acá tengo el video para medir ángulos con un transportador o puedo ir a hacer las prácticas para medir ángulos con un transportador y entonces todo el sitio está bajo la misma lógica te va mostrando temas para esos temas una ruta lógica para aprender el tema y dentro de esa ruta lógica tienes videos guías o prácticas sobre el tema específico para poder desarrollar ese aprendizaje y cuando estás en la práctica ¿verdad? en este caso me dice ¿qué es de aprender a medir ángulos? bueno vas a tener que hacer cuatro preguntas correctas para poder demostrar que bien lo haces entonces aquí yo le digo vamos y entonces aquí me dice mide el ángulo en grados ¿verdad? entonces aquí me está pidiendo que le ingrese el dato de cuántos grados hay ahí y si no me equivoco esos son 105 grados comprueba y perfecto bien la primera pregunta entonces acá ahora me dice mide este ángulo y entonces acá voy a ingresar tengo 80 y acá entonces tengo 55 y termino con estos ángulos cuántos ángulos qué medida de ángulo es esa que estoy viendo ahí ¿verdad? y son 20 grados no mejor voy a equivocar le voy a decir aquí me pillaste esta no la entiendo entonces voy a pedir una pista y aquí en una pista ¿verdad? lo que yo les decía antes todo ¿verdad? todos los ejercicios cualquier ejercicio tiene la misma solución entonces mira acá tienes todos los vídeos que te van a ayudar a conocer y a entender cómo resolver este problema y si no te bajas la pista y tienes la solución paso a paso entonces acá primero ¿verdad? te da el primer paso es que la medida de un ángulo ¿verdad? te explica cómo se hace después te va diciendo entonces mira fíjate un brazo está en 125 y el otro está en 145 grados ¿cuántos grados hay entre 125 y 145? ¿verdad? hacemos la operación 20 grados por lo tanto el ángulo mide 20 grados esa es tu solución y ahí estuvo el ejercicio resuelto paso a paso eso para entonces ahí lo compruebo está correcto terminé estoy familiarizado hice 3 de 4 correctas tengo 325 puntos estoy bien puedo pasar al siguiente ejercicio y bueno y acá en este caso ¿Jáiné? sí hay otra pregunta de Valery Medel que dice si el estudiante se equivoca ¿se muestra la solución? sí porque él le puede pedir de hecho mira buena pregunta gracias Valery por tu pregunta voy a entrar a otro a otro ejercicio voy a entrar a tipos de ángulos voy a mirar tipos de ángulos efectivamente el sistema no te deja avanzar hasta que no ingresa la respuesta correcta ¿ya? entonces por ejemplo aquí me dice el siguiente ángulo es un ángulo agudo un ángulo recto un ángulo obtuso o un ángulo llano ¿ya? entonces wow no sé voy a ponerle acá que es un ángulo recto compruebo ¿verdad? me dice no tengo que intentarlo o no no me va a dejar avanzar hasta conseguir la respuesta correcta si yo no sé la respuesta correcta la única forma que tengo de obtenerla es pidiendo la pista revisando las pistas entonces efectivamente el sistema siempre te va a pedir que ingreses la respuesta correcta para poder seguir ya sea que tú la conoces o ya sea que pediste una pista en este caso ¿verdad? obtengo la respuesta correcta porque el sistema me dio la pista y me dijo que ¿verdad? la respuesta correcta es un ángulo obtuso entonces marco la alternativa ángulo obtuso eso nuevamente me dice bien vamos a la siguiente pero no me va a dejar avanzar si no tengo la respuesta correcta y esa respuesta correcta la obtengo ya sea porque la conozco o porque pedí ayuda pedí una pista bueno la idea era terminar haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy día la idea de hoy día era mostrarle Khan Academy como estudiante para que ustedes practiquen conozcan prueben y usen la plataforma como estudiante ¿ya? hemos visto el menú principal de Khan que es muy simple donde están todos los contenidos o puedo buscar un contenido específico ¿verdad? aquí están todos los contenidos o puedo buscar un contenido específico de algún tema que yo quiera conocer bueno por supuesto nos vimos cómo registrarnos en Khan Academy y hemos visto también que cualquiera sea el tema que yo elija trabajar por ejemplo álgebra geometría preálgebra lo que sea voy a tener una ruta lógica y dentro de esa ruta lógica siempre voy a encontrar ¿verdad? una serie de temas o subtemas donde para poder conocer sobre ese tema sobre ese concepto sobre ese contenido voy a tener videos voy a tener guías y voy a tener prácticas eso es cualquier tema de Khan que ustedes quieran conocer y dentro de esos temas ustedes además ¿verdad? en el caso de las prácticas tienen la solución paso a paso de cada uno de los ejercicios y como les decía eso en un entorno gamificado porque si se dieron cuenta fui ganando puntos fui ganando medallas fui ganando algunos reconocimientos que no es un videojuego por supuesto no es tan entretenido como un videojuego porque estamos aprendiendo matemáticas aquí no se pierde el foco que el foco es aprender matemáticas pero hacerlo de una manera distinta solo quiero terminar con algo que que es importante porque es lo que vamos dejar enunciado lo que vamos a ver para la próxima clase lo que he mostrado hasta ahora es Khan como estudiante ¿cómo uso Khan Academy como profesor? ahora como profesor ustedes en el nombre en su nombre aquí en el extremo superior derecho les va a aparecer su nombre de usuario en este caso ahí está el nombre de usuario del liceo digamos entonces en este nombre de usuario se despliega un menú en el cual ustedes pueden trabajar como estudiante que es como yo estaba viendo la plataforma ahora o me puedo ir al panel del profesor y entonces ustedes se van a ir al panel del profesor para poder empezar a usar la plataforma como docente y en el panel del profesor es bastante simple el trabajo a ustedes no les va a aparecer nada aquí porque cuando ingresen por primera vez no tienen nada no tienen ningún curso creado y como no tienen nada entonces ustedes les van a decir que estando aquí en clases en la pestaña clases yo voy a crear una clase voy a crear un curso y entonces voy a crear por ejemplo el segundo medio para los que usan Google Classroom y tienen a sus alumnos en Google Classroom tienen la posibilidad de importar automáticamente todos sus alumnos acá en Academy por lo tanto no tienen que crearle cuenta a sus alumnos sino que los alumnos trabajan con la misma cuenta que tienen en el Classroom la trabajan acá así que eso si tienen Google Classroom si no crean el curso segundo medio A después que crean el curso ¿verdad? ¿qué temas van a trabajar con el segundo medio A? voy a trabajar con ellos Algebra 1 y Trigonometría esos dos temas voy a trabajar con el segundo medio A siguiente y ahora entonces puedo sumar a mis alumnos del Google Classroom a mi clase de Khan y así los chicos van a tener que entrar con la cuenta que entran al Google Classroom van a entrar a Khan Academy se evitan crear cuentas les pueden mandar un enlace a sus estudiantes para que ellos se asocien de manera independiente a Khan esto es lo óptimo ¿verdad? ustedes aquí copian este link y le mandan un correo a sus alumnos y le dicen por favor ingresen todos a esta página ¿verdad? a este link y cuando ingresen a ese link ¿verdad? les va a siguen las instrucciones de lo que tienen que hacer van a entrar a una sala a un aula que es la del curso y ahí van a tener instrucciones y van a tener una guía pueden mandar el link y los alumnos se asocian ellos con sus cuentas a a su aula uy perdón me equivoqué acá cerré me equivoqué perdón segundo ahí está ah ya lo creé entonces segundo entonces era dijimos álgebra 1 y trigonometría entonces invito por Classroom comparto el link o la tercera forma es crear las cuentas para sus alumnos a ver recomendación aquí yo lo que recomiendo es que ustedes le creen la cuenta a sus alumnos porque cuando por lo general nos pasa que cuando los profesores le dicen a los alumnos asóciense a Khan Academy aquí va el link verdad como es un proceso voluntario personal hay alumnos que se asocian y otros que no se asocian entonces después es un es un una complicación tener que estarle pidiendo a los alumnos a cada rato oye usted todavía no se asocia a Khan Academy todavía no se registra en Khan Academy etcétera en cambio si ustedes le crean las cuentas automáticamente el sistema verdad les va a generar la cuenta de su estudiante y les va a dar un usuario y una contraseña y con eso el alumno queda automáticamente registrado en Khan y después entonces si no entra ya es responsabilidad del estudiante por ejemplo acá María Paz Núñez había preguntado si en el fondo cualquier estudiante puede ingresar o necesariamente tiene que estar relacionado con un profesor no cualquier alumno puede ingresar también un alumno puede ingresar por su propia cuenta sin ningún profesor asociado y trabajar solo por la plataforma se puede entonces acá si se fijan para crear la cuenta de los alumnos ustedes van ingresando los nombres de los estudiantes el sistema les va generando automáticamente un nombre de usuario van creando tantos estudiantes como quieran y una vez que ingresan a todos los alumnos de su curso verdad el sistema automáticamente les genera una contraseña si están ok con ese usuario y esa contraseña ustedes pueden crear las cuentas y si no tienen la opción de también modificar la contraseña e incluso pueden modificar el número de usuarios pero esas son las cuentas con las que trabajan su estudiante por defecto y así ustedes podrían tener a todos sus estudiantes trabajando en Cana Calvi es bastante sencillo crear las cuentas ustedes como les digo agregan una clase y después van asociando con Classroom si están usando Classroom asociando mandándole el link de la clase a sus estudiantes si es que le van a compartir el link o ustedes creándole la cuenta a cada uno de ellos lo óptimo es usar Classroom o crearle la cuenta el problema insisto con el link es que queda a la voluntad y al arbitro del estudiante si se asocia o no si no se asocia entonces van a tener que estar insistiéndole permanentemente que lo hagan para poder saber qué es lo que está haciendo si no no van a tener cómo saber qué es lo que hacen pero gracias por la pregunta que habían hecho ¿verdad? porque esta es una plataforma que está pensada desde la filosofía del estudiante por lo tanto acá el estudiante también puede trabajar sin ningún profesor que lo esté guiando y puede funcionar de manera libre sin un profesor que lo guíe como puede tener un profesor que lo vaya acompañando que es lo que nosotros recomendamos Jaime sí María Soledad pregunta si hay una panorámica de los resultados de un curso para un profesor sí sí, sí sale sí hay es que eso lo tengo para la próxima clase pero igual se los voy a ir anunciando ahora si ustedes se fijan acá yo estoy en clases y en clases veo todos los cursos que yo tengo en este colegio ¿verdad? aquí puedo ver todos los cursos que están trabajando con Khan Academy en estos momentos si yo quiero saber ¿verdad? pincho sobre sobre cualquiera de estos cursos que yo seleccione ¿verdad? por ejemplo aquí voy a seleccionar este tercero medio A está un poquito lento mientras les pido mil disculpas a veces funciona bien otras veces mal esta cosa es compleja entonces si yo pincho sobre cualquiera de esos cursos aquí me va a aparecer la lista de todos los estudiantes del curso ¿ya? aquí está la lista de todos los estudiantes del curso con su nombre de usuario y su contraseña y acá a la izquierda tengo un menú donde yo voy a poder ver lo que ellos están haciendo entonces si por ejemplo yo quiero saber resumen de actividad o sea ¿qué es lo que está haciendo en general cada uno de estos estudiantes? yo pincho sobre resumen de actividad y en un periodo de tiempo determinado por ejemplo ¿qué es lo que han hecho los últimos 30 días? ¿verdad? el sistema me muestra que Aguilera no ha hecho nada Almuna tampoco pero Cáceres sí Casanova también Díaz ¿verdad? lleva 264 minutos trabajado ha mejorado en 7 habilidades en una habilidad no ha progresado nada Casanova lleva 232 minutos ha mejorado en 332 habilidades aquí tú puedes hacer el seguimiento de lo que ha hecho cada uno de los estudiantes ojo que aquí estamos viendo un periodo específico de tiempo si quiero ver exactamente oye interesante Casanova que ha hecho ha mejorado tanta habilidad y que ha estado trabajando en Casanova pincho sobre Casanova y me va a mostrar entonces todo lo que ha hecho Casanova mira todo esto ha estado haciendo este alumno ¿verdad? el 24 de julio el 19 de julio el 17 de julio el 15 de julio el 10 de julio en este horario que tú le diste esta tarea él ha estado trabajando en todos estos temas lo ha completado cuánto intento hizo qué porcentaje de logro tiene sobre estos temas ¿verdad? entonces esto es de las tareas que tú le asignaste como profesor incluso si tú quieres saber ah mira interesante estuvo trabajando de deviación estándar de una población pincha sobre el 100% tú puedes ver incluso bueno esto es algo para la próxima sesión en tu caso porque esto es ver la plataforma como profe uno tiene en CAN la métrica de absolutamente todo lo que hizo el estudiante entonces yo aquí puedo ir viendo qué ejercicio hizo este alumno qué contestó en cada uno de los ejercicios de manera de ver por ejemplo si se equivocó en este caso respondió todo bien porque acá me va indicando que la pregunta uno la contestó bien la dos la contestó bien entonces pero aquí yo veo cuál fue el problema que resolvió cuál fue la respuesta que ingresó incluso ¿verdad? si es que él dibujó o usó pistas me va a decir cuáles son las pistas que usó o cuáles son el ejercicio que dibujó y que resolvió en el programa y bueno y entonces tengo la métrica de absolutamente todo lo que el alumno hizo entonces yo me puedo dar cuenta por ejemplo si el alumno está teniendo problemas porque no está entendiendo lo que está leyendo o porque a lo mejor no es que lo entienda sino que tiene un problema conceptual o un problema de operación y les permite hacer un análisis perdón estábamos acá en el resumen de la actividad que no me quiero adelantar de la próxima clase pero hay varias vistas de cómo hacerle seguimiento a los alumnos aquí lo que estamos viendo como les digo es resumen de actividad de los últimos tres días perdón de los últimos 30 días de cada uno de los estudiantes y acá yo lo puedo ver por actividad lo que han hecho en términos generales y acá el curso y acá lo puedo ver por habilidad que han estado trabajando entonces acá yo por ejemplo puedo ver hay dos vistas por actividad en los minutos y la habilidad que ha estado trabajando cada uno y por habilidad entonces yo aquí elijo la habilidad por ejemplo han estado trabajando en geometría básica sí y acá entonces puedo ir pinchando y puedo ir mirando qué es lo que han hecho han estado viendo identificación de puntos rectas segmentos todo esto son los resultados del grupo ¿verdad? vale decir tengo en este grupo tengo cinco alumnos que lo están intentando siete que están familiarizados diez quince que son competentes y dos que lo dominaron y ocho que no han hecho nada ¿quiénes son? pincho sobre la barra y ahí me dicen entonces ah mira Aguilera Almuna Cáceres Chávez Fernández Riquel y Sarmiento no han hecho nada sobre este ejercicio en cambio Día y Vivanco ya lo tienen dominado entonces les va mostrando le pueden ir haciendo seguimiento a todo lo que los alumnos están haciendo de lo que ustedes les han recomendado y lo que ellos han hecho de manera libre y si a estos alumnos no han hecho nada ustedes le quieren mandar un mensaje entonces ustedes van ahí y le asignan la habilidad y bueno pero eso eso sí que no me voy a meter porque eso se los voy a mostrar la próxima vez porque ya estamos en la hora no estamos pasados de hecho así que sorry voy a responder algunas preguntas que vi den antes Santiago preguntaba si CAN funciona offline si Santiago hay una opción de CAN offline que se llama CAN Lite ya tendrías que buscarla e instalarla en tu computador es pesada si al menos 10 gigas pesa porque te baja todos los videos todos los ejercicios no es tampoco tan atractiva como la versión online tiene menos funcionalidades en términos de gamificación y lo otro Santiago que es importante bueno y para todos de la versión offline es que no se puede hacer seguimiento a los estudiantes ese es el problema yo puedo usar CAN el estudiante puede usar CAN pero no tengo como saber que es lo que está haciendo porque al ser offline no hay reportería del trabajo entonces se pierde un poco eso de ver la versión online pero existe la versión offline y existe como te digo la posibilidad de trabajar con los ejercicios y los temas todos bien excelente Susana que ya le creó la cuenta a su estudiante ya todo lo el profesor no lo puede hacer recuerden que para activar el panel del profesor ustedes van a ir al nombre de usuario aquí les va a aparecer una lista de en el menú donde hay una opción que dice panel de profesor esa es la opción que tienen que activar o no me acuerdo si cuando uno ingresa por primera vez puede que tenga otro aparezca con otro nombre pero algo de panel de profesor le aparece o configurar como profesor etc tienen que tener ojo con eso porque esa es la forma para entrar a mirar todo lo que estamos viendo ahora lo importante si es que se hayan registrado como profesor eso es muy importante que estén registrados como profesor porque si entraron como estudiante entonces obviamente no les da la opción de mirar el panel de profesor tienen que haber ingresado con la opción de profesor lo que pasa es que la opción de profesor te permite trabajar como estudiante y como profesor en cambio la versión de estudiante solo te permite trabajar como estudiante entonces si es que si es que ingresaron como estudiante la próxima vez que ingresen ingresen por la opción profesor para que le active el panel de profesor para los que estaban preguntando nunca he ocupado acá y todo lo que no he ocupado ah ya sí sorry probablemente fue demasiado rápido la idea es que en este periodo de la semana puedan navegar probar algunas de las funcionalidades conocer la plataforma efectivamente puede ser un poco rápido porque estamos contra el tiempo pero de todas maneras en este interperiodo prueben exploren la próxima sesión vamos a partir aclarando dudas consultas de lo que hayan visto y lo que hayan estado trabajando en la sesión Aldo me dice de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen ¿en qué manera que me parezca el resultado ciencia aplicando Canacadí? wow ¿puedo responder eso yo un poquito? dale dale sí en relación a eso justo que quería responder así como porcentaje porcentaje es súper difícil determinar porque no es solamente el uso del campo al menos en cuanto a resultados mis resultados al menos con un curso fue aproximadamente subir de 280 puntos a 322 eso es como más o menos el cálculo en cuanto a puntaje pero complementando con todo el trabajo en guía y el refuerzo del CAN una vez a la semana más el trabajo que ellos igual hacían durante la semana en la casa exacto más que nada gracias como porcentaje es difícil igual sí gracias Amparo por la respuesta porque en realidad yo nunca me caso con con la promesa de que con CAN van a mejorar los resultados CIMSE ¿por qué? porque en realidad CAN es un apoyo es un recurso más es un medio yo creo que en este contexto en el que estamos hoy día es un excelente recurso ¿ya? pero obviamente si esto no está conducido no está guiado por el profesor no está acompañado de otros materiales como puede ser el texto estudio guía o cuando estén presencialmente con trabajo con material concreto yo no me atrevería a decir que solo mejoran el puntaje CIMSE productos de Canacada Amparo tiene una experiencia ella los datos que le dio son datos de un caso real concreto pero como ella misma dice no es solamente por lo de CAN también en eso influyen varios otros factores pero lo importante sí es que nosotros en todos los colegios de hecho hicimos un estudio el primer estudio que hicimos lo hicimos comparando durante tres años los resultados CIMSE en una red de colegios que donde había colegios que usaban CAN y colegios que no usaban CAN y sí todos los colegios que trabajaron con CAN mejoraron sus resultados en el CIMSE en distintos porcentajes etcétera y lo fueron mejorando sistemáticamente versus los colegios que optaron por no usarlo entonces sí tiene un impacto ¿cuánto? va a depender del uso que le den a CAN porque también es distinto si le destina una hora a la semana a que si los alumnos están tres horas a la semana usando la plataforma y va a depender también de todos los otros soportes aparte de la plataforma tu clase el material etcétera entonces no me casaría con un porcentaje pero que mejorar los resultados sí ayuda a mejorar los resultados eso sí yo creo que lo podemos afirmar ¿había más preguntas en el chat? vi o no sé me perdí ya porque estaba con las preguntas y respuestas ah sí no más y en el chat no sé si hay más preguntas si no llegamos hasta acá nos pasamos un poco de la conversa así es Jaime por ejemplo por acá ya no tenemos más preguntas ha estado bastante interesante así que tal vez para la próxima sesión también por favor consideren unos minutos extra porque por nuestra parte no hay ningún problema de continuar respondiendo preguntas el próximo lunes ya les va a llegar el link para conectarse a la segunda sesión así que los esperamos y también les comento que la biblioteca virtual de la Fundación Ida Raza que le estoy colocando acá el link vamos a subir la presentación y el video también para que puedan repasar esta sesión y puedan ir activando sus cuentas así la próxima sesión podemos revisar cómo les ha ido así que nos despedimos Jaime Amparo muchas gracias por acompañarnos Pilar también y nos vemos el próximo martes vale gracias a todos y ahí Mariana preguntaba cómo se puede eliminar una clase porque seguramente estuvo practicando y creó una clase en su cuenta ubicándote sobre la misma opción de las cuentas del profesor Mariana ¿verdad? cuando te aparece en la lista de clases ¿verdad? aquí aquí lo voy a mostrar perdón que me que me extienda ya para para los que siguen siguen la transmisión ¿verdad? que te queden solamente los los interesados en esta consulta lo que quieras es dilucidar la duda lo que tienes la duda sí, sí, sí entonces acá por ejemplo yo de hecho le creé una una clase que tiene ser estudiante a esta a este grupo ¿verdad? entonces tú te ubicas sobre la clase y en la en la en la opción del curso lo vas a poder eliminar es que no tengo alumno entonces acá configuración configuración ¿verdad? entonces acá dice eliminar esta clase ¿verdad? entrando a la clase en configuración tienes la opción eliminar esta clase ahí la puedes borrar y así entonces ya esa clase que yo creé ahora desaparece ya no está disponible de hecho la creé dos veces porque acá está de nuevo el segundo medio con cero estudiantes ingreso a la clase voy a configuración y al final le digo eliminar esta clase y así la puedes eliminar ahí está la respuesta que que la colega había hecho recién para eliminar la clase María así que espero que te haya servido aquí fíj fíj